Mi postre favorita de chiquita y es que díganme si no ese turrón delicioso que comíamos con cartuchitos o solo así a cucharadas, hoy lo hacemos acá rapidito, síganme para ver la receta. Vamos a ver entonces los ingredientes, dato importante, por cada taza de clara de huevo vamos a poner el doble de azúcar, en este caso una taza de claras de huevo por dos tazas de azúcar. Traten que sea un azúcar blanca para que su turrón no agarre ningún color. Vamos a ponerle también un toquecito de jugo de limón, anisillos, canela para decorar y un buen jarabe de maple. Vamos a empezar con este caramelo suave, realmente es un almíbar espeso lo que vamos a hacer. Yo ya puse una taza de azúcar en mi sartén, voy a poner la otra taza de azúcar y vamos a poner una taza de agua. Todo esto lo vamos a llevar a fuego medio, si tienen termómetro de caramelo les tiene que llegar a 180 grados centígrados. Y si no, vamos a ir haciendo el cálculo hasta que nos quede una bolita blanca transparente. Cuando nuestro azúcar esté a punto de bolita, nos vamos a dar cuenta cuando colocamos una cucharada de este jarabe en un tazón con hielo y automáticamente se hace una bolita como la que estamos viendo acá. Vamos entonces a cascar los huevitos para sacar las claras, necesitamos una taza de claras, así que despacito con el mismo huevito podemos ir separándolas. Ya tenemos entonces la taza de claras de huevo, la ponemos en un tazón, bien importante que el tazón tiene que estar súper limpio al igual que las aspas. Y empezamos a batir a velocidad media, el almíbar se está haciendo, a tener un poquito de paciencia cuando nuestro almíbar esté en punto de bolita, vamos a agregarlo en forma de hielo. Nuestro caramelo en punto de bolita lo vamos a agregar siempre en forma de hilo, despacito. Si tenemos una batidora como esta que tiene un brazo, despacito va a ir girando, lo importante es que no pare de moverse. Y si no la tenemos, usamos la de mano, igual tenemos que seguir integrando muy bien todo el caramelo. El tazón va a estar bien caliente, como vamos a saber hasta cuándo dejar de batir, hasta que podamos poner nuestra mano en el tazón y aguantar unos 5 segundos esa temperatura. Tenemos listo un turrón para compartir delicioso y poderlo comer así a cucharadas, lentamente, poco a poco su cuerpo va a sacar una sonrisa porque estamos disfrutando de algo rico y muy fácil de hacer. Así que a uno le puse canelita, al otro le ponemos anisillo y estamos listos para volvernos niños locos otra vez. ¡Gracias!